Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza Para seguir y recrear nuestro destino Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre Nuestra ilusión se confundió con la rutina Mas también sé que es otro amor que mueve todos mis sentidos Es otra piel la que acelera mis latidos Es otra mi inquietud Es la otra, no eres tú Yo sé que la distancia entre tú y yo es un martirio que nos perdimos en el medio del camino Por ti o por mí no importa quién es nuestro nido Y también sé que en el amor hay muchas puertas de salida Buscamos juntos otro punto de partida Es otra mi inquietud Es la otra, no eres tú No puedo más Es otro amor que mueve todos mis sentidos Es otra piel la que acelera mis latidos Es otra mi inquietud Es la otra, no eres tú Es otra, no eres tú Es otra, no eres tú Gracias.